Hola chicos y chicas, en este video hablaremos sobre algunas palabras que dijo el actor Aiden Gallagher en contra de algo que siempre da mucho de que hablar alrededor del mundo. Y es que no muchos están de acuerdo con este tema, pero otros no tienen problema alguno en aceptarlo. Por lo tanto, el actor expuso en sus redes sociales en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Así que si quieres enterarte de todos los detalles, quédate aquí en Fanciede y te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Así que comenzaremos ahora. Hace unos días se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En el marco de esta fecha, Aiden Gallagher, famoso actor, cantautor y embajador de la Organización de Naciones Unidas, se mostró a favor de los derechos humanos, sin importar quién eres o a quién amas. A partir de Erradicar la Discriminación, nació el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud aprobó la Calificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados. Los derechos humanos son para todos, sin importar quién eres o a quién amas, escribió Aiden Gallagher junto a varios emojis de corazones que representan cada uno de los colores de la bandera de la comunidad LGBTQ. También Aiden Gallagher señaló que no solo hace falta un sistema judicial que abogue por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ, sino también políticas publicadas de los distintos gobiernos. Y es que Aiden Gallagher, además de ser un importante activista en cuanto al cuidado ambiental, el protagonista de Hombrel Academy usa sus redes sociales para apoyar la diversidad de género. Recordemos que su colega Elliot Page, también actor en dicha producción de Netflix, anunció a fines del 2020 que se identifica como una persona trans, dejando de llamarse Ellen Page. Aiden Gallagher y todo el elenco principal de Hombrel Academy lo apoyó incondicionalmente a través de las redes sociales. Para mí, en este momento en el que estamos ahora y especialmente con esta horrible reacción que estamos viendo hacia la gente trans, particularmente hacia los jóvenes, sentía que era una obligación hacerlo, explicó Elliot Page durante el programa de Oprah Winfrey. Una vez más, estas acciones de Aiden Gallagher dan a demostrar que es un chico hecho y derecho y con la mente muy abierta de querer que se tengan los mismos derechos para todo el mundo sin importar quién amen o a quiénes sean. Definitivamente, el actor cada vez sorprende más a sus fans y ellas confirman una vez más que hacen el bien siendo sus fanáticas. Así que déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este tema y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.